Muy buenos días mis apreciados amigos y amigas, hoy nos caímos de la cama y terminamos en la Ross, vean nada más, aquí están estos, vamos a empezar con las joyitas, es un Rose Gold Michael Kors que viene incluido con una pulsera, este está por $124 dólares y ya ven que venían así en set, estoy esperando los que traían aretitos y luego aquí tenemos este coach que por cierto lo tengo al revés ahí, este vean que tiene como unas florecitas doradas dentro, este está por $100 dólares, preciosura, también encontré esta, vean que belleza de bolsa por $80 dólares, es Michael Kors con sus cadenitas y acá la tienen en blanco también, vean el mismo precio y creo, déjenla, subo para acá porque se estaba arrastrando, vean que belleza, $80 dólares y creo que la tienen acá en café, vean si la tienen en cafecito por $80 dólares también, vean aquí tienen esta, se acuerdan la que les acabé de enseñar el otro día que llegó Michael Kors, más bien aquí la tienen arriba, miren, esta es la que les enseñé el otro día, pero ahora la tienen en este estilo, están preciosas con el cierre en el centro, está por $80 dólares, muy bella la bolsa y luego aquí está, esta doradita, se acuerdan las de color negro de tejido, así que las había enseñado, pues aquí está esta Calvin Klein, esta está en color doradito, vean que preciosura de bolsa y esta está por $70 dólares, hermosa, me encanta y aquí tienen las forrellitas dentro, muy bellas, miren nada más, qué preciosura, miren esta, qué hermosura, $10 dólares por ella, es fiel vegana, pero vean nada más, qué belleza, en rosita, bajito, creo que se hace crossbody, me gustó tanto que creo que se la voy a llevar a mi chiclecito, está bellísima, me encanta, rosita y luego con las florecitas. Vean, nos vinimos a los zapatos, porque en esta tienda la verdad tienen bastante, vean, en cuanto, en cuanto miro aquí, estos son los que me llaman la atención, luego, luego, estos son de $20 dólares en 6 y medio, son marca Guess, si son Guess, ¿verdad? Sí, si son Guess, están bellos, estos también están bellos, $25 dólares por Rachel Zoe, vean el tejido, es como un brillosito, negro con dorado, miren estos Kate Spade que me encontré aquí, súper coloríficos, hasta las letritas, están súper coloríficas, preciosos, por $40 dólares, y esto es durito, y todo esto es de tela, vean nada más. Miren, estos también están un poco diferentes, son Tommy Hill Figures por $16 dólares, pero me encanta cómo tiene recortado la TH ahí, tantos estilos que están sacando, estas ya se las había enseñado, pero también están divinas, me encanta cómo tiene la letrotas ahí. Vean, estos son marca, dice Elditas, por $28 dólares, en tamaño 9, y miren nada más cuánto brillo, plateaditos preciosos, y luego aquí están estos, que es a lo que más miría yo, el color está precioso, es un cafecito, pero como que le miro un tinte de rosadito. Bueno, ya mirándolos bien, no, les eché mentiras, no se le miro el tinte de rosadito, este es de $29, $99, marca Aldo Flats. Ya mirándolos bien, no, no, es un cremita. Aquí están estos, vean que estos son unos zapatos súper confortables, $20 dólares por estos, son marca Clarks, vean, esa es la marca, están casi lo que se mira en un sketch, súper blanditos, como Memory Foam en la parte de abajo, en blanco. Miren, aquí están estos otros, estos son marcas V por $20 dólares, o es V por $20 dólares, pero vean, esto es de tela y toda la parte de abajo es plástica. Vean, aquí están otros, la misma marca también, igual, muy confortables o cómodos de la parte de adentro, este tiene así las letritas, por $22 dólares. Igual, toda la parte de abajo plástica y esto de tela. Me encantan estos que están a lo doradito que tienen ahí. Miren lo que me encontré aquí, vean estas bellezas y es el único par que hay, $16 dólares por estas Tommies. Vean que bellas, estas están perfectas para la playa y son mi tamaño, creo que me las voy a llevar. Y enseguidita aquí tenemos estos Ant Clines en blanco por $20 dólares, tamaño 7 también. También están muy bonitos estos para vestirse, el tacón no tan alto, muy, muy preciosas. Vean, aquí vienen los voiceovers porque estoy convencida que nos ponen la música tan alta para que no grabemos. Estos zapatos están en el lugar equivocado, son de $26 dólares y son Tommy Hilfiger's en 9,5. Vean, este está, como les digo, debe de ir en el departamento de los hombres. Aquí están estos también. Estos son Tommies, ok, estos ya se los enseño, son los de las franquitas que me encantan a mí. Y luego aquí están estos Vince Camuto en tamaño 7 por $35 dólares. Vean que diferente está el zapato. Me encanta, está bellísimo, no sé, me encantó. Y pasan el test o la prueba de la comodidad, están súper blanditos de adentro. Aquí están estos Michael Kors, todos plásticos. No sé si ya se los había enseñado, estos están por $30 dólares en tamaño 7. Muy lindos, me encantan. Aquí están estos en 7 también plateaditos preciosos como de malla por $25 dólares. Vean nada más. Estos son Steve Madden's, muy preciosos. Aquí están también estos Ralph Lauren's en Fuchsia. Vean, 6,5 por $25 dólares. También algo diferente, que casi no se mira aquí. Y luego están estos que son Anne Klein en como piel de Python, algo así, en tamaño 6, con el tacón bajito. Y esta parte de aquí es como una gamusita, algo así. Vean, muy diferentes también los zapatitos. Y estos son gratis. Como pueden ver, no tienen precio. Así que nos los llevamos gratis. No, son de $19.99. Aquí están estos náuticas, que la verdad se sienten súper livianitos. Estos están por $18 dólares en tamaño 6. Pero estoy sorprendida en lo livianito que es el zapato, la verdad. Como les digo, $18 dólares. Están curiositos, están algo diferentes. Y también, pues están un poco cómodos. La verdad, no tanto. Enseguida están estos. Estos me encantan por los brillitos que tienen. Miren, no se pueden ver bien, pero son de $19 dólares estos. Y son Mountain, marca White Mountain. Pero vean los brillos que tienen. Están bellísimos, están sencillitos. Y muy, muy femeninos. Bueno, se me hace que cuando trae mi editor están femeninos. Vean estos que están aquí, algo diferente. Estos son de Marble. Por $20 dólares y son, vean, tiene todos los superhéroes ahí enfrente. Estos son tamaños 6. Como pueden ver, también diferentes. Me encanta qué variedad de zapatos hay, la verdad. Vean, aquí están estos. Estos son unos DKNY en tamaño 5.5 por $30 dólares. Todo blanco. Vean. Qué preciosuras, ¿verdad? Muy sexy. Me encantan. Y luego aquí enseguidita están otros DKNY. Estos creo que también son tamaño pequeño. A ver, tamaño 5. Estos están por $22 dólares. Me gustan más estos DKNY's que los otros que han llegado. Y aquí enseguidita. Wow, cómo hay zapatos buenos hoy. Estos son de $33 dólares en 5 y medio. Calvin Klein's. Son como wedges. Vean. No son como wedges. Sí son wedges. Y luego miren estos sketchers. Creo que estos son 5 y medio. Ah, no. Son 8. Pero vean lo gruesos que están. Se me figura como si fuera una llanta esto. Me imagino que han de estar cómodos. Van a tener mucho soporte al caminar. Están pesaditos, ¿eh? Siempre sí están pesaditos. ¿Ya les dije por cuánto? Por $23 dólares. Miren también estos. Qué belleza. Me los acabo de encontrar aquí hasta mero abajo. Estos son Sam Edelman. Y están por $30 dólares en tamaño 5. Con poquita plataforma. Pero me encanta lo plateado. Vean nada más. Vean estas preciosuras. Estos son unos guies por solamente $10 dólares en tamaño 8. O GBG, como les quieran decir. Pero vean los colores. Qué bellezas. He estado mirando mucho guies en huarachito. Pero estos son los primeros CK huarachitos que me encuentro. $25 dólares por estos en $7,50. Todo negro. Perfecto. Le queda todo. Hay mucho huarachito que nos está llegando así Michael Kors para niñas. Este es de $20 dólares. Usualmente es lo que cuesta. Pero están preciosos. Son slats. Miren aquí. Aquí están otros. Pero estos son. Flats. Zapatito de vestir. Por $20 dólares también. En tamaño 3. Creo que de estos se llevaron varios el otro día. Igual los tienen en tenis. Este es tamaño 1. Y creo. Vamos a ver cuánto es el precio. $25 dólares. Vean. Hay bastante. Acá hay más. Este es un poquito. El estilo un poquito diferente. Este está abierto de aquí. Por $20 dólares también. Sí. Son $20 dólares. $19.99. Y vean estas bellezas. En tamaño 12 con unicornios. por $10 dólares. Miren aquí están unos en todo blanco. Con su candadito. Y su loguito de Michael Kors. Me imagino que también $20 dólares. en tamaño 1. En tamaño 1. Vean. Estos son mis favoritos. Yo creo por el color rosadito. $25 dólares por estos. En. No sé qué tamaño son. Y dice que son tamaño 11. Miren. Miren qué preciosos. Y aquí están estas chanclitas. Tommy Hilfiger. Como para niñito. En $15 dólares. O puede ser para niñita. Vean. Estas preciosuras también. $14 dólares por ella. En tamaño 11. Y estos son. Kami. La marca. Por $18 dólares. Como pueden ver. Está apretadito. De zapatos. Vean. Están los de Daisy Fuentes. Por $17 dólares. En todo blanco. Clarks. También. A ver. También súper cómodos. Por $20 dólares. Para niñita. Aquí están estas. Vean qué preciosura. $12 dólares por estas. Madden Girls. Y estas están por. $16 dólares. Kays West para niño. Vean. Estos están por. $23 dólares. Vean estas bellezas. Que nos encontramos. Una suscriptora. Ahí llevo la. Bolsa de la chiclecito. Una suscriptora. Me dijo de estos. Que los miró. No sé en qué lugar. En otro video. Pero ya los encontramos aquí. Estos están por. Por $22 dólares. Vean. Que preciosuras. Están bellos. Así que nos vamos a llevar. Tres pares de estos. Vean. Estos. Chanclitas. O estas. Chanclitas. Juicy. De niña. En tamaño 1. Que preciosas. $15 dólares. Por ellas. Cada vez que yo miro algo. Todo lo quiero. Para la niña. Jejeje. Jejeje. Tanto. Tanto zapatito. La verdad. Aquí puede salir uno. Todos los días. Con las manos llenas. Y no hay. No se da basto uno. Con el dinero. Nueve. Nueve. En tamaño nueve. Miren. De Mickey Mouse. ¿Cuánto cuesta? Creo que aquí está el precio. Estos están por $16 dólares. ¿Cuánto cuesta?